Por octava ocasión en lo que va de este ciclo escolar, los amantes de lo ajeno llegan a este jardín de niños que se ubica en la colonia Villa Olímpica, municipio de Guadalupe. Delincuentes aprovecharon el periodo vacacional para ingresar a robar una vez más al jardín de niños Plan de Ayutla, ubicado en la colonia Villa Olímpica del municipio de Guadalupe. Con este, ya son ocho los robos en lo que va del ciclo escolar. A pesar de que los padres de familia y los directivos del plantel han solicitado el apoyo de las autoridades en varias ocasiones, los robos no paran. Fue en el mes de febrero cuando los ladrones se llevaron lo último de valor que tenían. En esa ocasión causaron daños en la dirección y en los baños, llevándose el material de limpieza y los espejos. Sin embargo, esta vez realizaron destrozos, además intentaron llevarse un clima. El Kindra se ubica a un costado de una primaria, la cual también se ha visto afectada por los delincuentes en varias ocasiones. Juan César Martínez, Noticieros Televisa.